Según el psicólogo Roberto Ordóñez, el aislamiento social como medida ante el COVID-19 puede provocar estrés en los padres de familia, lo que puede generar violencia doméstica. ¿Qué está pasando en el confinamiento en diferentes países del mundo? La familia está unida, el hombre cae en el estrés de lo que vendrá. Hablamos de un estrés, de la situación, de la recesión económica global, del desempleo. El hombre se llena de ese estrés y él vomita ese estrés en la gente que él subyuga, su mujer y sus hijos. Él se vuelve más violento y la mujer cree que está en desventaja. Ella cree que está desamparada porque ahora el agresor está en casa. ¿Qué es lo que puede hacer ella? Diferentes países han activado líneas de ayuda para que la mujer llame y ésta sea atendida. Y también se han creado manuales, formas, códigos, estrategias para que ella pueda accionar cuando está el agresor en casa. De igual manera, el especialista recomienda a las féminas víctimas de violencia crear una red de apoyo familiar, así como ayuda psicológica. Lo primero es buscar su red de apoyo. Aunque esté en casa, ella tiene que tener una red de apoyo activada. Amigas, amigos, mamá, papá, quien sea que pueda ayudarle, ella tiene que tener una red. Debe crear un código. ¿Qué es lo que están diciendo? Por ejemplo, mamá, si yo te marco dos veces es porque me están pegando. Ayúdame. Crear código, crear su red de apoyo. Y creo yo que también es oportuno buscar ayuda psicológica, buscar ayuda espiritual para que ella pueda deshacerse de este agresor. La mejor manera de detener al agresor es sacarlo de casa. Y la legalidad, los sistemas jurídicos deben apoyar a la mujer para que lo saquen de casa. Ahora, es fácil decirlo, pero la mujer está bajo diferentes síndromes psicológicos. Uno de ellos es la indefensión aprendida. Entonces, para que ella pueda romper ese síndrome psicológico, necesita no que la sociedad la señale, no que la familia la señale. Necesita que la familia le apoye, le aconseja, que no la presione, sino que la acompañe a tomar la decisión de liberarse de este monstruo que está en casa. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.